Queridos colegas de Guitar Express, espero estén todos teniendo un excelente viernes y muchas gracias por sintonizar el canal. El día de hoy, colegas y a pedido del público, tenemos Gibson Les Paul Standard año 2020. El propósito de este vídeo es mostrarles las características de estos nuevos modelitos que lanzó Gibson este año, cuáles son las diferencias con los años anteriores y en un futuro vídeo la vamos a probar ahí para ver qué tal suena. Lo primero es el case, volvieron al case original, muy similar al California Girl que tenían en los años 50, color cafecito, no es cierto, el clásico brown case con todos los laches dorados. Esta guitarra acaba de llegar hoy día, completamente nueva desde Estados Unidos y vamos a ver qué tal. Gibson el año 2020 decidió volver un poco a su originalidad podríamos decir, escucharon a los artistas, escucharon a los consumidores y en la producción dijeron, vamos a volver al estándar que no tienen nada de estándar en realidad. Miren qué belleza. Gibson lanzó distintos colores, distintas configuraciones, esta en particular es un modelo fifties del maravilloso color coltop. Miren qué belleza como el sol, como que se nota un poquito verdoso en algunas partes, la acabó. Tenemos el puente clásico ABR1 con el stock bar tailpiece de aluminio, tenemos los clásicos digamos los top hat knobs dorados que eran como clásicos de los años 50, también tienen ahí el clip para saber en qué posición están. Estos son potes CTS de 500 en donde por ejemplo si tienes el control de volumen por ejemplo en 4, va a tener el volumen en 4, en 7, en 7 y en 10 tienes ahí el flamethrower como dice el gran Mark Agnissi. Esta versión venía con cápsulas Humbucker del Niko 2 o con las P90 del Niko 5. Tenemos el selector clásico de tres posiciones, tenemos dos volúmenes, dos tonos, tenemos binding en todo el cuerpo. Otra cosa importante colegas que preguntan bastante, así es, Gibson el año 2020, no more weight relief, no more modern weight relief, no están los nueve hoyos con el queso suizo, Nostalty, las típicas cámaras de aire, la guitarra es pesadita, debe pesar, no sé, damos a pesar, calculo que un poquito menos de 4 kilos, 3.8, 3.9, no lo sé, pero es 100% sólida, cuerpo de caoba, con por supuesto la tapa de arce. El brazo es gordito, pero no es tan gordito como una 58, yo diría que es como una 57, definitivamente un poquito más delgado que mi R7. Brazo de caoba, no es cierto, full caoba y el diapasón, colegas, volvieron al rosewood, al palo rosa. No más rich light, no más madera de ingeniería, maderas compuestas, todo en palo rosa con los clásicos trapezoides, escala 24 ¾, el radio es de 12, bien planito, ideal para tocar solos, ideal para solear. Además de eso, colegas, miren qué belleza. Cluson, tenemos nuevamente los clavijeros Cluson, todo el hardware es cromado y la verdad que es tremenda, tremenda guitarra. Esta guitarra mucho, recién hice un live en, cómo se llama, en Instagram. Tío, cuánto le costó, tío, cuánto valen esas, etcétera. Estas guitarritas, colegas, cuestan exactamente 2 mil 600 dólares nuevas en Estados Unidos. Es decir, con el dólar como staff, estaríamos ganando los dos palos. En Chile, 2 millones de pesos chilenos. A eso tenemos que sumarle el envío, que son como 250 dólares, dependiendo por qué lo envías. Si lo envían por FedEx, te va a costar como 400 con todo el COVID. O por UPS, te va a costar como 300. Por USPS, 200 más o menos. Y a eso hay que sumarle todos los impuestos, etcétera, que te cobra la aduana, cuando llega aquí a nuestro país. Vamos a ver ahora el Case Candy, que viene en el 2020, que esto es muy importante. Si se compra en una guitarra, Audio Música no tenía ningún modelo de Les Paul estándar. Fama Music, por lo que sé, me dijeron que no había ningún estándar. Y varias gente lo pidió y la traje únicamente para hacer el vídeo, para mostrarles cómo suena, para mostrarles si vale la pena gastar lo que valen estas guitarras y básicamente compararlas con lo que es una Wood Woodera de los años 90. Y ver si se asemeja en algo a esas clásicas de los años 50, que ahora valen como 300 mil dólares, una casa increíble, etcétera. Vamos a ver bien. Primero viene con una bolsita Gibson, que aquí es donde viene la llave de bicicleta, que les voy a mostrar luego. Viene con el Owner's Manual, que esto es bien choro porque te muestra todos los specs de toda la gama de las guitarras del 2020. ¿Está bien? Interesante esto. Esto no lo traían en los modelos antiguos. Después tenemos la foto de la guitarra. Esto empezó el año 2014, 2015, donde, disculpen, todas las guitarras le sacaban fotos a la producción antes de mandarlas, antes del shipping. Además viene con esta cuestión que dice, we sweat the details, como que transpiramos los detalles, nos esmeramos en cada detalle. Que es el checklist con el número de serie, cuándo fue producida, inspeccionada por quién y empacada por quién. Todo el checklist, ¿no es cierto? Más de eso, viene con el pañito. El pañito para limpiar la guitarra, también es muy bueno para limpiar pantallas de computador, por supuesto. Viene con la correa, colegas, exijan la correa cuando compren una guitarra Gibson nueva. Además viene con la garantía. Only a Gibson is good enough. Vamos a probarla hoy día o mañana, para ver si realmente vale la pena gastar esto por estas guitarras. Por ahí yo dije que las del 2015 valían hongo. ¿Por qué? Porque venían con esas placas PCB, venían con otro tipo de potes, venían con los robotuners, venían con el chamber weight relief, es decir, con puras cámaras. Y muchos me dijeron, no, yo tengo una SG en el 2015, increíble. Sí, las SG son distintas a las Les Paul, cabrón. Las Les Paul son complicadas de fabricar y en algunos años, yo las 2015 que he tenido, las traditional pro que he tenido en el 2013, no han sido malas guitarras, pero gastarse lo que cuestan estas guitarras tiene que sonar, tiene que sentirse, tiene que ser distinto, no, tiene que ser una guitarra que realmente te vuele el cráneo. Además de eso viene con la llave del case, y viene con, esto es importante, con otro Truss Road Cover, que si le querés cambiar ahí el estándar con uno negrito, lo puedes hacer. Y además de eso viene con la llave de bicicleta que le hice. Lo pueden ver acá, Gibson, que tiene absolutamente todas las llaves que necesitas para calibrar y cuidar tu guitarra. Todas estas guitarras están acabadas a la nitrocelulosa, hay unas color sunburst, etcétera. Y la verdad que se ve absolutamente increíble a la luz, colegas. Tiene como unos toques de verde, etcétera. Cuerpo de una pieza, vamos a ver si es de una pieza, pareciera, o es de dos piezas. ¿Qué piensan en los comentarios, colegas? Es de una o dos piezas, es 100% sólida, cava sólida, tapa de arce, tremenda, tremenda viola. Vamos a hacerle el review más ratito, lo vamos a probar bien. Espero hayan disfrutado el video. Si tienen cualquier duda de esta guitarra, me la hacen saber acá abajo. Suscríbanse al canal, siganme en Instagram a Guitario y en Bajo Express, colegas. Y nos vemos en un próximo video o review. Para terminar y antes de que me den jugo, esta camisa me la compré por Falabella y venía con esta cuestión pegada ahí. Si alguien sabe cómo sacarlo de forma manual, sin tener que romperla, se los agradecería. Un abrazo, colegas, y que tengan un excelente fin de semana. Saludos.